Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a abrir 50 cajas Chroma 3, una caja que tiene los mejores cuchillos del juego, estoy hablando del rubí y del zafiro por supuesto, tiene M9, tiene carambí, tiene bayonetas, esta caja es una bestialidad, si nos toca un cuchillo tiene muchas chances de que sea una barbaridad. Así que vamos al lío, caja que cuesta 2,30€ cada una, por lo tanto caja que cuesta bastante dinero ya que con las llaves estaríamos hablando de prácticamente 5€ cada vez que le damos al botón de abrir chicos y chicas, espero que el ritmo no pare, vamos a ver que tal nos va, vamos a ver si tenemos suerte, de hecho este vídeo lo estoy grabando en el descanso del España-Francia, vamos 2-1 ganando por el amor de Dios, espero no gafarla cuando lo diga. El vídeo porque si no me muero, en definitiva chicos y chicas, bueno llega el veranito, las cosas en Counter Strike como sabéis están muy paradas a no ser que haya un eventazo la semana que viene que de hecho lo tengo aquí que se llama eSport World Cup 2024, un evento que como sabéis se celebra si no me equivoco en Arabia Saudí donde están los mejores equipos del mundo, están por ejemplo Spirit, Vitality, Mouse Sport, Face, Navi, esto va a ser una absoluta barbaridad, G2 por supuesto con los cambios, vamos a ver a los dos nuevos jugadores de G2 y es un evento chicos que como digo va a ser la semana que viene, empieza a la 1 y media hora española, no es el mejor horario para la gente de Latinoamérica, pero que sepáis chicos y chicas que acaba, el último partido es un beso, todos son besos 3 vale, y el último es a las 8 de la tarde, por lo tanto los últimos partidos en Latinoamérica los podréis ver tranquilamente, se da todo el rato enfrentamientos uno para uno y si pierdes hay un lower bracket y a partir de ahí ya no tienes salvación, si pierdes dos partidos estás automáticamente eliminado, de hecho chicos y chicas es un evento que al ganador le dan 400.000 dólares, por lo tanto no es un evento para perderse, es un evento para disfrutar, es un evento que va a estar muy 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 top, y si no me equivoco que lo tengo aquí apuntado, los próximos eventos no tienen tantos grandes equipos hasta la IEM de Colonia y la Blast Fall Groups, vale, que la Blast Fall Groups estaremos hablando dentro de 20 días y la IEM de Colonia ya de 29, por lo tanto, tenemos este evento chicos y chicas y dentro de un par de semanas ya empieza la acción con el calendario normal, un evento como digo que, bueno, los eventos que se están celebrando en Arabia muy criticados, ¿no? por, bueno, pues ya sabéis toda la que es liada y tampoco vamos a hablar aquí de vainas y nada, yo la verdad chicos y chicas que quiero ver un eventazo, que esté bien producido, que los mejores equipos del mundo no estén, un espectáculo brutal, así que lo estaremos viendo y estaremos esperando y nada, saber vuestra opinión en los comentarios al respecto de todos los eventos que se están haciendo ahí, ¿no? Hace poco, de hecho, fue el de League of Legends, si no me equivoco, la semana que viene y ahora le toca el turno a Counter-Strike. Y nada, respecto contenido del canal, esta semana voy a traer una partidita, chicos y chicas, me la habéis pedido mucho, esta semana voy a traer una partidita, voy a traer contenido muy, muy gustoso, siento mucho que la semana pasada hubo algún día que no subí contenido y fue por un viaje que tuve a Dreamhack, me hizo muchísima ilusión, de hecho, que en Valencia, creo, ha sido la vez que más me ha ido. Me han hablado de Counter-Strike, de que soy creador de contenido de Valorant y créeme que eso es una cosa que he valorado muchísimo, que a pesar de no estar, pues lo he dicho, jugando tan activamente y demás, sí que sigo haciendo contenido, pero que os hayáis acercado. De hecho, tengo una historia, mira, de hecho, lo voy a enseñar ahora mismo, fijaros lo que me regaló uno de vosotros, si no me toca un cuchillo, tranquilo, que aquí os traigo, fijaros, este Carambit, no sé cómo está hecho, la verdad, porque no está hecho en impresora 3D, pero brutal. Y hubo uno de vosotros que me regaló, y no es broma, un mariposa, voy a decir fade, no era exactamente fade, pero era del palo, ¿vale? Y era un cuchillo, que no sé si mi editor puede poner alguna foto, la subí a Instagram o si no, que me recuerde que se la pase, pues empecé a jugar con cuchillo, guau, qué guapo, y me dijo, Black, si me das una camiseta de Koi, yo te regalo este cuchillo. Y dije, trato, de hecho, lo hacemos. Era un intercambio que me parecía súper guay, ¿y qué creéis que pasó? Evidentemente, no caí que tenía que coger el ave, porque normalmente ahora, desde que estoy en Andorra, cojo muchísimo el coche, y el ave es el tren de alta velocidad de aquí, y hay un control. ¿Y qué creéis? El primer control he de decir que lo pasé, que era ir de Valencia a Tarragona, pero en ese segundo control me dijeron, un crack, sé que no tiene el cuchillo, pero esto no lo podemos dejar pasar, porque evidentemente, claro, me vieron cara de chungo, ¿no? La cara de Black, bueno, imaginaos si se enteran, Black el Españolito, cuidado con ese. Y nada, básicamente lo tuve que dejar, así que he perdido un cuchillo que me parecía espectacular, que quería enseñároslo y contaros toda la historia. Y bueno, 65 euros de camiseta que se llevó el titán colosal, que espero que la disfrute, por favor, y que le dure más que a mí el cuchillo. Y nada, lo dicho, muy contento con el recibimiento en Valencia, agradeceros a todos de corazón el apoyo. Y nada, vamos a ver si hay más actualizaciones de Conte, más actualizaciones que me hagan la ilusión de meterle muchísimas más ganas, pero lo que voy a hacer es jugar un Premier, sí o sí, espero, por favor, que no me toquen hackers, es lo único que pido, la verdad. No sé cuándo lo subiré, qué día de la semana, pero sí, lo dicho, sí veo que hay muchísimo apoyo, le daremos caña. Y nada respecto a las skins, chicos y chicas, para hablaros un poquito, que sé que es algo de Kidro, pero me apetece hablar. Como sabéis, estoy intentando recuperar la colección que tuve, no exactamente la misma, porque era una colección muy cara. Tenía, por ejemplo, cosas como el Mariposa Emeralda, que como sabéis lo estoy persiguiendo. La M4A4 Home la he conseguido, pero la que tenía yo en el Star Trek, ¿me entendéis? No estoy intentándola conseguir de nuevo, más o menos. Y me quedan poquitas cosas, la Wild Lotus, que es un arma que se va a estar resistiendo una barbaridad. Y la MP9 Wild Lily, por ejemplo, espero de corazón tenerlo todo preparado para haceros un vídeo espectacular, tanto jugando como enseñaros el inventario, que para mí sería un sueño hecho realidad, porque yo voy a ser totalmente honestos. Cuando lo vendí en su momento, no pensaba que lo iba a poder recuperar, sobre todo porque ahora las cosas están hipercadas en comparación a hace unos años. Y la verdad es que, viendo que poquito a poco, que es una cosa que me está costando meses, evidentemente, son muchos vídeos de Kidro. Hay días que tienen más suerte y otros días que tienen menos suerte. He hecho upgrades loquísimos que no han salido bien, he hecho aperturas estúpidas que han sido una barbaridad. O sea, hay un poquito de todo, ¿no? Hay un poquito de todo, pero quiero tener ese inventario y cuando se haga la operación estar totalmente preparado. Pero lo dicho, no se sabe nada de actualizaciones. Lo que estuve comentando hace poquito tiempo es que Valve últimamente está actualizando el juego cada mes, cosa que a mí me hace muy feliz porque creo que eso le viene bien al contenido. Así que, nada, tendremos que ver si este mes de julio lo van a hacer. Coincidiría con eventos importantes como, por ejemplo, la Blast for Groups. Aunque, bueno, sería muy a finales de meses, a lo mejor un poquito antes. Pues ojalá esta semana, chavales, un martes o un miércoles nos hagan una actualización que merece la pena. Pero lo dicho, yo creo que hasta... Pues ha habido actualizaciones finales de agosto, principio de septiembre. Se tendrían que coger vacaciones, aunque no parece que a veces hagan mucho, ¿no? Oye, la apertura, hay que reconocer una cosa. No nos ha salido cuchillo porque la probabilidad es absurda. Es una probabilidad de entre 400. Pero no está saliendo mal la apertura. Mucha morada, muchas rosas. Nada, nada, nada mal, joder. A ver si podemos conseguir, chicos y chicas. Un buen cuchillo antes de acabar el año sería una absoluta barbaridad. Y sobre todo esa búsqueda del rubi, zafiro y esmeralda que, como sabéis, se ha abierto muchísimas cajas y nunca me ha salido. Y en cambio, pues a mi compañero, ¿no?, de contenido le han salido. Y es la espinita que tengo. Tengo dos espinas, fijaros, en la apertura de cajas. Una, conseguir dos cuchillos seguidos o dos guantes seguidos, lo que sea. Es algo que me parece estúpidamente difícil, pero que hay gente que lo ha hecho como stacks. Y la otra, conseguir un rubi, zafiro y esmeralda. Me da igual que sea una mierda, que sea el peor cuchillo de la historia. Pero es que en esta caja, chavales, yo la recomiendo encarecidamente porque los cuchillos que os he enseñado antes son una barbaridad. Y hay cajas que son incluso más caras con peores cuchillos. O sea, no perdéis la oportunidad. Con esto me despido. Otra vez no habido suerte, pero siempre lo intentaremos. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo y que hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao. Chao.